Ojalá no recuerden mi muerte Una noche sin compasión Como sombras malignas llegaron Presagiando destrucción En un tiempo definido Y un espacio descifrado La inconsciencia del destino Tocaba el hombre equivocado La bruma dibuja tristeza Las memorias perdidas en el sol Los designios de un cielo oscuro Que condenan sin razón Surge la sinfonía La voz calla en el vacío Versos en sucios papeles Sin saber lo sucedido Oh, 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 oh La voz calla en el vacío Ese día no lleven ramos De rosas ni girasoles Lleguen llenos de valor De lo que hablan sus canciones La lluvia siempre cesará Los árboles florecerán Pero tengan presente que de pie morirán En medio de la tormenta 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 Más allá hasta el último capítulo.